Saludos, con mucho orgullo acepto el título de madrina del fan club Reencuentro Perú Amistad por Siempre. Gracias a todos en el Perú, a las directrices de este fan club tan prestigioso, tan divino, que tanto labor lindo están haciendo por el Perú a nombre de todos nosotros. ¡Qué lindo! Camuchita, Tati, Lili, Eufemia, un abrazo fuerte a ustedes, a las demás en la directriz también, por supuesto, a Lali, que es la que hace posible que me llegue a todos los mensajes para poder hacer y disfrutar y compartir con todos ustedes estos momentos tan divinos. Ya sé que se han enterado del libro, de mi libro hasta el final. Pueden conseguirlo a través de el internet www.amadeo4u.com Es amadeo4u.com Y las espero en el Facebook, que qué lindo, me están llenando el Facebook de tantas amistades nuevas. Son todos bienvenidos a mi Facebook, a YouTube, y también estoy por Twitter, pero en Facebook, ahí nos vemos. Bueno, las quiero mucho, un beso, un fuerte abrazo. Hasta pronto, Perú. Dios los bendiga. Bye, bye.